Ya preséntense, ¿de qué viene usted? Yo arranco de Mico ¿De Mico? ¿Y usted de qué viene? De Trono Ay, qué lindo usted Oye, ¿y su hermana se arrancó? Ustedes son hermanos desde que nació él, ¿cierto? Sí Oye, ¿y ella es su hermana desde que usted nació, cierto? ¿Qué? Es su hermana desde que usted nació Nunca había tenido una hermana antes Yo tenía una pero se la murió ¿Ah, sí, qué? Se la murió Ah, chúbota, tuvimos barranco Ah, oigan, ¿y ustedes siempre venden a los eventos de anime? Sí ¿Sí? ¿Y usted es la primera vez que cumpleaños? ¿Ah? ¿Usted es la primera vez que cumpleaños? ¿Ah? ¿Que se distraza? ¿Siempre lo distraza? Sí, siempre se distraza ¿Y él de qué anda? El cumpleaños vamos a ir así vestido ¿Ah, a dónde va a ir? A cumpleaños vamos a ir así vestido Con nuestros primos que están ahí arriba ¿Sí? Oye, ¿y el evento sale al cumpleaños? ¿Ah? ¿El evento sale al cumpleaños? Sí Ah, está bueno Ya, qué bueno Buena Qué bueno, ya mándale un saludo a sus amigos en la casa Ya, le mandamos un saludo a... ¡A mi primo! Ah, usted es el primo de ella, ¿cierto? Sí ¿Usted viene cospellando de qué? De Black Rock Shooter versión Kaito ¿Está embarrado de calor? Ni tanto ¿Y usted también va al cumpleaños con su prima? Sí ¿También se disfrazaba acá? No, estamos disfrazados en realidad No, pero se va de acá disfrazado el cumpleaños Ah, sí Ah, qué bueno Que te disfraces O sea, llegamos ahora al cumpleaños Ya, qué bueno Así que estamos disfrazados todos Ya, pues mándale un saludo a los amigos en la casa Bueno, muchas gracias Estamos aquí, les doy muchos salidos por esta oportunidad Muchas gracias Ya, vale